Sí, el tema de la Conca Champions creo que es algo que tanto al jugador como al olimpismo nos duele, no poder estar ahí en estos momentos y es algo que nos hace falta, es algo que nos hace falta porque la Copa Centroamericana ya la tenemos, hemos ido logrando lo que es el campeonato local, vamos de la mejor manera y creo que una Conca Champions sería algo muy lindo, creo que eso te da el camino para un Mundial de Clubes que también serían cosas lindas para uno como jugador, para dejar en la historia y pues toca enfocarnos y el próximo torneo centroamericano creo que tenemos que prepararnos de la mejor manera para encaminarnos para ese objetivo. Es una linda oportunidad, una linda oportunidad que nos da para poder clasificar a lo que es Copa América y creo que si va a ser un partido fuerte, la verdad que Costa Rica se está preparando de la mejor manera, nosotros estamos enfocados y lo estamos viviendo de la mejor manera, ya estamos con todas las ganas que ya pueda llegar ese partido y que podamos sacar un resultado importante, creo que nos va a ayudar para darnos confianza para lo que se viene también para la eliminatoria y creo que es un camino que vamos forzando todos los que estamos ahí, que poco a poco todo va a ir mejorando y la verdad muy feliz, muy feliz por el momento que estoy pasando en la selección también, creo que el que he estado jugando de titular los últimos partidos creo que me da mucha confianza y pues espero seguir aprovechando la oportunidad del profe. La verdad que el equipo está bien, estamos trabajando de la mejor manera, creo que el tema de lo que dice la corta pretemporada pues no ha sido así porque incluso estos últimos días hemos estado trabajando fuerte, entonces vamos poco a poco, vamos tratando de agarrar ritmo mediante que vamos avanzando en lo que es partido a partido y pues esperamos estar de la mejor manera para lo que se viene del torneo y el cierre también. Creo que nosotros mismos buscamos, ese récord puede ser importante para nosotros y seguir haciendo historia y pues la verdad es lo que la mochila que pesa, pues creo que nosotros trabajamos para eso, hemos logrado grandes cosas con el equipo y creo que es parte de ser, ser parte de Olimpia son cosas que te puedes trazar día a día y también lo de Alex creo que es un gran jugador que respeto y admiro mucho y la verdad que va a ser un lindo partido porque Blancho es un equipo que también juega muy bien y pues esperemos que podamos sacar los tres puntos en casa. Gracias a Dios hemos logrado cosas importantes en lo que es en Olimpia y la verdad muy feliz, muy feliz por eso porque se te vienen todos los sacrificios a la mente de lo que hiciste para poder llegar hasta aquí y pues creo que tanto Jorge Álvarez como los que estamos en Olimpia siempre miramos hacia adelante, siempre queremos más y día a día siempre queremos ganar todos los torneos que jugamos. La verdad que estamos creo que a cinco partidos si no me equivoco y pues se puede ver cerca porque estamos a cinco partidos y creo que podemos lograrlo, pues el equipo está preparado para pelear estos cinco partidos y todo lo que se viene y poder seguir haciendo historia creo que sería algo muy lindo tanto para uno como jugador como para la afición olimpista y creo que vamos a dar lo mejor para poder lograr eso. Gracias. 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 Gracias.